Hey, que onda Hunters, este, acabo de encontrar un Shiny hace 5 minutos, estaba en una llamada con ShinySparta95 y SinisterBooBuche, este, y pues, la encontré simplemente, es un Lunator, y pues bueno, vamos a verlo, ojalá, ahí se vean los Sparkles, ahí va. Ahí está, There is, Shiny Lunathon, este, estaba cazando hace, algunas, 20 minutos, en RallyCastro, pero me moví por acá, porque me acordé que, que quería Absol, y, y, y pues salió Shiny Lunathon, Estaba cazando en vivo, pero, o sea, le iba a acabar la batería de mi celular, y, tuve que, ponerlo a cargar. Voy a enfocar, listo. Ah, espero no lo pierdan, de verdad que quiero este Shiny. Sé que es difícil de capturar, pero bueno. Estoy poniendo tan nervioso. A ver, ¿qué tenemos? Vamos. Ah, mira que viene Agnesia. Vamos a hacer Agnesia. Y cambiamos los de tipo. Listo. No, no, no puedo explotar. Ok, vale. Piensa en darle puras ultra bolas, no, piensa en debilitarlo, porque no me quiero arriesgar. Vamos. Es increíble. Vamos a atacar. ya, con eso basta venga, uno dos tres debe ser broma sí, claro actualmente también estoy cazando Giratina vamos a ver ah, genial, se atrapó este no pienso ponerle el nickname no puedo es el mi white versión white prender la luz para enseñar mi truco la shooting device vaya, hasta tiene ítem veamos, ahí está watcher billyot jimsy king galtr y tiene monster bueno, yo creo que es como se resistió mucho al cazar pienso que será no lo sé hasty hay, ¿dónde dice la naturaleza? no, es Ironman Ironman nature eso, pues creo que no es bueno nada bueno pero ni modo un chino es un chino ahí está bueno, vamos a ver una acción ok ok no, vamos a ver 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 es mi objetivo normal lapso y bueno chicos gracias por mirar